La actualidad es noticia Y las noticias están En canal JJRD32 La actualidad es noticia La actualidad es noticia No, 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 ya tira un reto, ¿no? ¡Azul, azul, azul! ¡Sácale un diente, Zanquilance! ¡Sácale sus dientes del hecho que está a punto de salirse! ¡Vamos, tira! ¡Sue la mano! ¡Ahora, tira, ahora tira, ahora tira! ¡Muévete, tira! ¡Vamos, con cintura, con cintura!